Francisco Benítez tiene 22 años, es de Colonia Tirolesa, Córdoba. Va a cantar este tema de Violeta Parra, que compuso en 1966 y es considerado como un himno y como su canción de despedida. Gracias a la vida con ustedes, Francisco Benítez. Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo los negros del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes la mujer que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro al bueno tan lejos del malo Cuando miro al fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa, me ha dado el llanto Así yo distingo, dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Estamos en la final en vivo y en directo en Telefe Bueno, cuanta emoción hoy, ¿no? ¿Cómo se durmió anoche? ¿Hubo posibilidad de dormir o no? No Estamos todos desvelados, ¿no? Un poco La verdad con todo esto es como que Me dormí, me despertaba Me dormí, me despertaba Claro, es un cambio de vida muy fuerte Una cosa es venir a hacer el programa que ya es, ¿no? Está todo el país mirando y demás Pero la final, ¿viste? Es como muy fuerte Tranquilo que no va a dormir ahorita que dé a luz la mujer No va a dormir nada Nada, nada, nada Tiene que acostumbrarte Totalmente Bueno, Mau, Ricky, ¿cómo lo vieron? Espectacular Yo la verdad, Frank Es que te agradezco Te agradezco Y quería una última vez decirte La bendición tan enorme que eres Para nosotros Para todos los que estamos aquí Y para el país entero Gracias Gracias Exacto Yo lo que más voy a extrañar de este programa De hacer este programa Sin duda es Tenerlo cerca a él Y tener el privilegio de escucharte cantar Acá en la primer fila Eso es lo que más voy a extrañar Porque sos tan, tan, tan maravilloso Mereces tanto haber llegado hasta acá Nos regalaste momentos inolvidables para siempre Yo siempre me voy a acordar de tu primera presentación Siempre me voy a acordar de lo que acaba de suceder recién Y no tengo dudas que toda la gente te adora Te están votando un montón Sos merecedor de que te vaya excelente hoy Y siempre en la vida Gracias a la vida Gracias Ricardo Si tenemos la fortuna de volver a ser la voz Te vamos a extrañar Porque de verdad nos hace sentir cosas que yo Por mi parte Suena redundante pero he hecho ocho voces Y en las ocho jamás me conmoví tanto como este año Este año ha sido maravilloso Y me encantaría tener muchos Francisco en la temporada siguiente Si Dios quiere Te felicito bien Su coach Soledad Pastoruti Bueno Fran decirte que es lo que te digo siempre Estoy tan orgullosa Estoy tan agradecida de que formes parte de mi equipo Pero fundamentalmente Sabes que vos me das esperanza a mi Porque lo que vos generas en todos nosotros cuando cantas En toda la gente Es tan difícil de expresar De explicar Pero es tan lindo de sentir Que a mi me da como esa sensación Ese cosquilleo por el cuerpo Decir Esto que acabas de cantar recién Es eso Es como Gracias Gracias de verdad Por conocerte a esta vida A este programa A toda la gente Gracias por esto que nos generas a todos Que es Esas ganas de seguir adelante De disfrutar De cada momento que nos regala La vida cada día Gracias de todo corazón Hermoso lo que hiciste Hermoso Gracias por todo Gracias 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 Gracias